Un recorrido maravilloso con Marlin y Minola Guzmán aquí en la librería central y ahora estamos en otro espacio, yo voy a dejar que sean ellas mismas que le hablen de este lugar tan maravilloso. Ok, estamos en la envoltura de regalos, aquí las chicas tienen muy buenas manos, hacen también arreglos para cualquier nacimiento de bebé, cumpleaños, ellas son bien ingeniosas, o sea todo el que viene aquí queda conforme, aquí tenemos todos los elementos, canastas, palitos, globos, papel tisú, como pueden ver toda la cinta, aquí está todo. O sea que si le preocupaba algo, ya hemos visto el área de cumpleaños que tienen todo para la celebración, pero también la envoltura de los regalos, todos los detalles, todo lo que usted quiera resuelto aquí. Y Marlin, me hablabas hace un momentito y lo tenemos aquí arriba, son las mochilas. Sí, tenemos diferentes mochilas, tenemos la Jansport, tenemos las Fox, Billabong, Hurley, diferentes marcas, usted puede elegir lo que usted quiera, y de figuras de muñequitos para los niños, etcétera, etcétera, o sea venga y dése la vuelta y verá que tenemos mucha variedad. O sea que sean preocupados, para que el más chiquitito tenga su mochila de niños, pero también el adulto, el joven que quiere su mochila, esté conforme con lo que quiera, porque como los mochiles ahora no están conformes con nada, aquí salen conformes, se le busca la vuelta. Están complicados, ok. Y por otro lado también el horario que la gente puede acercarse acá a la librería. Ahora estamos trabajando horario corrido de 8 de la mañana hasta que haya gente. O sea, 12 a 2 ya no cerramos durante la temporada escolar. Que puede venir libremente tranquilo en su hora de receso y se puede hacer su compra tranquilo. Y me contaban también que ya no hay que ponerse a forrar las mascotas, porque tienen ese servicio. Sí, la muchacha lo da extra. Ella la forra y tú le pagas a ella, pero hace un trabajo precioso. ¿Verdad? Y tarda mucho para forrarte las mascotas. ¿Tú le puedes dar una guía más o menos de lo que quieres? Tú le dejas los papeles, porque por lo general los mismos niños son que eligen su estampado. Y ella te da de 5 a una semana, depende de qué tanto trabajo tenga, pero todavía están a tiempo. Claro que sí, estamos a tiempo. Es decir, que arranquen para acá inmediatamente. Aquí está todo resuelto también en la librería central, en la calle Córdoba número 64. Gracias chicas, si quieren despedirse. Gracias, gracias Judy por haber venido. Y nada, o sea, espero que, lo espero ver a todo el público por aquí. Nada, aquí a la orden para todos nuestros clientes. Esperamos el apoyo de todos los años aquí para servirle librería central. Continúo en la librería central, el punto específico de Judith Valdés. Gracias a Titos Pizza, que es sencillamente la mejor pizza de la región. Y está ubicado en la calle Independencia, casi esquina mella, en la plaza Mi Pueblo. Eso es frente a la logia. Ahí puedes disfrutar todos los días de una pizza personal, familiar, de ricos calzones, rellenos de lo que tú quieras en Titos Pizza. Además de que lunes y jueves tienen un súper especial de pizzas, dos pizzas y un biligue por $650 pesos. Titos Pizza, sencillamente la mejor pizza de la región. Y el Salón Teresa, tu estilo de hoy siempre que tiene manos expertas para mantener tu pelo siempre sano y bello. Tiene todo lo que necesitas para el maquillaje, tus manos, tus pies, el color, el corte. Todo está en el Salón Teresa. Teresa López es la propietaria y te espera. Puedes hacer tu cita al 809-578-4164. Salón Teresa, tu estilo de hoy y siempre. Salón Teresa, tu estilo de hoy.